Ay, por que el viento, por que el viento del dolor, que ya un día en la lejanía le ha arrancado la alegría. Que a los gordones de plata de aquel clave de escalata del barrio de Andalucía, el bordón palpita. La vía arranca una pena y el rancho chico se quema. Y el rancho chico se quema de una tenura infinita. Y el rancho chico se quema de una tenura infinita. Y el rancho chico se quema de una tenura infinita. Me sale del corazón, ay, 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 ay. Ay, que no le pude, ay, no. Ay, que no le pude, ay, no. Ay, que no le pude, ay, no. ¡Gracias por ver el video!